¿Usted qué quitaría si llegara a la presidencia de todas esas cosas que está criticando? ¿Qué haría con los cinco o los seis aviones de los que usted habla? Uno. ¿Uno? Uno. Uno y por ahí con 20 puestos para que no se pegue tanto lagarto y tanto lambón. Listo. ¿Qué haría con los cocineros? Dejamos, los invitamos a retiro voluntario con indemnización y dejamos dos, tres. ¿Qué haría con la casa de Cartagena y con el mercado? Claro, yo pediría permiso al Congreso y a todos los colombianos para venderle a eso a uno, a un hotel internacional. Por ejemplo, a las cuatro estaciones, a la cadena Hilton, a la cadena, a cualquier cadena internacional. ¿Qué haría con los carros? El presidente puede quedarse en Cartagena y muy buenos hoteles. Y vale carísimo, ¿vale? Que valga un millón a noche. Contra doscientos millones mensuales. ¿Qué haría con los carros? Vender todo eso para qué tantos carros. Está bien, el presidente tenga dos, tres, que llegó una visita internacional. Yo me puedo ir en taxi. Yo aquí en la alcaldía andaba en taxi. ¿Pero usted cree que la seguridad de Colombia da para que el presidente ande en taxi? Eso cuando el presidente todo el mundo lo quiere, ellos lo cuidan. ¿Y usted viviría en la casa de Nariño o se quedaría viviendo en una casa suya? No, ya compré el apartamento. ¿Dónde lo compró? No, calle 93. Buen lugar, ¿no? Norte de Bogotá. Sí, en el norte de Bogotá. ¿Y cuántos metros? Doscientos setenta. ¿Y en esos doscientos setenta, si usted es presidente, ahí se queda? Ahí me quedo. ¿No va a vivir en la casa de Nariño? Dejo allá una piecita para cuando esté muy recontra cansado, me acuesto un rato. Y anda en taxi o si no, deja solamente tres carros y ya. Y convierte eso en un museo. Vamos a sacar todas las consejerías, vamos a ponerle oficio a los ministros. Es una burla contra los ministros. Ponerle unos personajes allá que están al pie del presidente por encima de ellos. En la casa de Nariño la convertimos en un museo de arte contemporáneo, arte moderno y una sala de arte itinerante de nivel internacional. Eso es lo que vamos a hacer. Abrimos a las diez, cerramos a las cuatro de la tarde. ¿Todas las consejerías las acaba? Todo eso. Todo eso. ¿Y ministerios? ¿Va a acabar con algún ministerio? No, los ministerios se quedarían ahí. Se quedarían ahí. ¿Sabes cuánto valen las consejerías al día, Vicky? 1.500 millones diarios.